La novela del momento que impresiona todo el país Saturno, Producciones y Javier Dolores Es la nueva era que comienza a causar polémica Arriba los bracitos, saltando, arriba los bracitos Poniendo una cordita, poniendo una cintura ¿Para qué? Para yo Y ahora Tristez, ando pensando en ti Enamorado, todas las noches Amor, perdóname, desde el día en que peleamos Mil veces, perdóname, perdóname Paso las noches tomando Muchas veces hasta las siete de la mañana La cerveza que recorre mis penas No puedo más, no puedo más Regresa a mi lado Eres tú la habitadita de mi corazón que me hace falta todos los días No puedo más, no puedo más Que sin ti Ya no la soy Unita más, unita más No me importa lo que seas No me importa lo que digas No me importa si es cambiado No me importa si es pecado Así como eres yo te amo Estoy decidido a saltarlo Y para ti Con cariño de siempre Allá en Alicante, España Norita Cayute Con cariño Hay que pedirle que vuelva Urgente, urgente, urgente Mándeme pasaje Amar, amar Triste Ando pensando en ti Triste Llora, derrama tus lágrimas Amor, perdóname Desde el día en que peleamos Aquel día En tu aniversario creo Si no me equivoco, Javier Pasó la noche escapando Ay, ay, ay La cerveza Que recorre mis venas Cada vez cuando me importa Yo te acuerdo de ti No puedo más No puedo más Regresa a mi lado Vuelve Que sin tu amor No sé vivir Que por ti Espera, no estoy Hay que tener fe Hay que tener fe No puedo más No puedo más Regresa a mi lado Así borrachito Te voy a seguir esperando Que sin tu amor No sé vivir Que por ti Espera, no estoy Siempre esperaré Regresa a mi lado 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 Para mis amigos ¿Quiénes, quiénes, quiénes? Changla ¿Quién más? Iberleni Allá Allá Por las rutas de Acucho, Pucu y Lucanas Con ayuda a dar a pausa Ahí también suena la canja bien valores Y ahora con Saturno ¡Producciones! Y para mis amigos de Espirar Gusto R.I.S. Producciones Anoche yo te pedí Tú no me quisiste dar Ojalá que se te pudra Y no lo vuelvas a usar Anoche yo te pedí Tú no me quisiste dar Ojalá que se te pudra Y no lo vuelvas a usar ¡Oye, René, capa! ¡Pasa la botella! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! ¡O no vamos a... ¡Dragón azul! ¡Dragón rojo! ¡Con cariño! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tú sabes! ¡Como que yo sé, huevo! ¿Cuál es? ¡Ya te he usado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vuelta cita, mamacita! ¡Vuelta cita, mamacita! ¡Qué tal, dale, dale, dale! ¡Qué tal, eh! ¡Gigante concierto musical! ¡Eta es tu rumba! ¡Eta es tu onda! ¡Gavier Ramadas y la super revelación de tu amor! La que te hace gozar, la que te hace bailar, la que te hace tomar ¡Salva la vida!